Buenos días, con este video le voy a dar solución a la sustentación lineal del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Lo primero que vamos a hacer es abrir el WordBenz, arrastrar el módulo de Static Structural y en Geometría clic derecho, esperamos a que nos salgan las opciones y abrimos Design Modeler. Bueno, mientras abre, algo que no me había dado cuenta con todos los videos que he hecho hasta ahora, es que no se ve ahí la fecha ni la hora del video, porque a tuve cachet no me deja coger la ventana completa. Así que lo que voy a hacer es, de ahora en adelante con todos los videos, al comienzo de abrir, la ventana del horario son las 12 y 3 y son el día 26, lunes de noviembre. Para que se pueda ver, porque esta parte de abajo, donde se esconde el mouse, no me lo deja coger a tuve cachet. Listo, una vez en Static and Design Modeler, vamos a File, Import Geometría y importamos el caracol, que lo voy a adjuntar. Quitamos Surface Bodies, porque solo queremos los cuerpos y generamos. Esta es la estructura que yo voy a analizar el día de hoy, por la que voy a dar sustentación. La idea de esta es diseñar y modelarla para que simule una persona subiendo en los escalones y mirar las deformaciones de esos escalones y las deformaciones que podría tener el tubo, que los sostiene. Además de eso, también se genera como AdFrozen y esta figura yo ya la había arreglado para que acá no tengamos que hacer nada en Inventor. Así que solo se genera y cerramos Design Modeler. Ahora sí, en WordBenz abrimos Model, doble clic y esperamos a que abra. Y listo, una vez ya abierto el Design Modeler, lo que vamos a hacer es primero mallear la pieza, a ver que malla nos genera. Entonces nos paramos en Mesh Update. Esperamos a que malle. Listo, ya nos generó la malla y lo primero que podemos ver es que esta malla del tubo principal no está estructurada. Las piezas de las escalas sí, sin embargo los elementos están muy grandes, se pueden hacer un poco más pequeños. Y los elementos de las barras para sostenerse, yo los voy a dejar así, me parecen que son el mallado correcto. Así que lo que voy a proceder es a hacer los elementos para estructurar la malla del tubo principal. Lo que vamos a hacer para eso es meternos a Mesh, Mesh Método, seleccionamos este elemento, aplicamos y cambiamos de método a Hexagonal Dominante. Listo, después de eso vamos a Sizing, vamos a Filtro de Vértices y seleccionamos los vértices exteriores. Aplicamos, nos vamos a Números de Divisiones y podemos ponerle unas 25 divisiones. Y cambiamos de Soft a Hard, lo que también se le debe hacer es un Face Mesh Mesh para que sea estructurada. Aplicamos y lo mismo vamos a hacer con la parte interior. Entonces otro Sizing, Sizing, Vértices, la de adentro de acá, la de adentro de acá. Aplicamos, cambiamos a Número de Divisiones, 25 también, Hard y Face Mesh Mesh. Seleccionamos ahora la parte interior, aplicamos y generamos la malla a ver cómo nos quedó el elemento. Paramos en Mesh D y esperamos a que mache. Bueno, acá se puede ver, ahora sí está totalmente estructurada, tiene una malla adecuada. Y lo que vamos a proceder ahora es a arreglar estos elementos. Y arreglar estos de acá abajo para que también nos quede estructurada esta parte de arriba. Aunque esta parte va a estar fija, así que no nos interesa mucho. Solo le voy a poner un Face Mesh 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 por afuera y ya. entonces con filtro de vértices acá, clicar, número de elementos 25 y ahora sí otro face machine y éste sí se lo ponemos a las escaleras en este vértice todos con control sostenido para poder lograr seleccionar todos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escaleras aplicar si hay 9 vértices ahora números de elementos y acá podemos poner 20 para que nos dividan las partes en 20 de nuevo hard y nos paramos en Mesh Update y esperamos a que nos matche listo vemos que ya nos matchó ya tiene estructurado esto y estos elementos son más pequeños todos estos ahora lo que vamos a pasar es a ponerle las cargas y nuestras condiciones para eso nos vamos ya hacia bajamos static structural analysis setting y como va a subir una persona por acá lo que vamos a hacer es acá ponerlo on en auto stepping en auto stepping y la variable va a ser el tiempo tiempo va a estar variado en 3.8 segundos y en estos puntos van a ser de 0.1 0.1 0.1 listo una vez hecho esto ya podemos poner nuestra primera carga que son las de las que sostienen la la escalera una de esas va acá es la que simula con vértices de área que es la que simula que está ya pegada contra la contra donde termina el piso se me perdió ya es esa aplicamos hay otra en el piso obviamente acá aplicamos y la última está también en el piso y es de esta y aplicamos listo una vez ya hechados las tres fitzets que pegan la figura hacia nuestro elemento hacia la pared o hacia el piso vamos a hacer las fuerzas yo ya hice una me equivoqué así que saque una otra con el número 2 y se sacan de load un den ford y les va a force y les va a salir esto ahora vamos a empezar a seleccionar los escalones por donde suben las personas entonces nos paramos acá filtro de área seleccionamos el área donde pisaría la persona aplicamos y cambiamos de magnitud acá en magnitud a tabular y acá vemos la dirección se notan esta hacia arriba así que al tabular nuestra fuerza va a ser hacia abajo y la fuerza se va a generar cuando nosotros empecemos a subir en 0,2 segundos como hacemos eso entonces agregamos acá 0.2 0.4 y 0.6 el valor de acá va a ser de menos 1000 newton que es aproximadamente una persona de 90 kilos y lo vamos a sostener hasta 0.4 luego vuelve a tener los ceros y ya esto lo vamos a hacer con las demás les voy a volver a dar el ejemplo entonces fuerza seleccionamos ahora esta aplicamos tabulamos confirmamos que la fuerza si está hacia arriba acá ya va a ser de 0.6 0.8 a 200 acá no era acá va a menos 1000 entonces creamos otro 0.8 donde se va a sostener 0.9 acá va a 0.9 0.9 y listo acá va a los 1000 y acá va a 0 de nuevo ahí esta nuestra otra y acá va a 0 de nuevo y acá nos falta el 0.4 en donde acá es de 0 para que nuestra fuerza empiece desde 4 0.4 hacia 0.6 0.8 y lo siento este ya sería 1 porque vamos de 2 en 2 este es el perfil que debe tener la fuerza o sea el para el 0.2 acá 0.4 y cuando va a 0.6 ya sube el otro escalón hagamos otra fuerza entonces otra vez fuerza seleccionamos el siguiente escalón aplicamos confirmamos el vector y tabulamos ahora va a ser desde 0.8 0.1 1 1.2 y 1.14 1.8 está acá luego en 1 ya va a estar en esta menos 1000 menos 1000 y acá otra vez en 0 confirmemos que sí el sub llega acá primer escalón después el otro y después el otro así se debe hacer con todas lo voy a hacer y lo voy a correr rápido lo voy a hacer esto es la Gracias. 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 Listo. Ya que voy acabando, hago la última fuerza, esta, aplicamos, miramos donde acabe la fuerza del último en 3.2 y con ese empezamos acá, ponemos tabular, 3.2, 3.4, 3.6 y nuestro 3.8, entonces este va de menos 1000 acá, en 3.4, menos 1000 acá, se sostiene y luego va a cero. Esta sería nuestra última fuerza y las fuerzas se deberían ver así, al transcurrir el tiempo. Y acá ya se pueden mostrar todos nuestros elementos con sus fuerzas y las partes fijas. Ya lo que sigue es la solución. Nos paramos en solución, le ponemos deformación total, ponemos en estrés, equivalen 2 meses y solucionamos nuestro problema. Listo, ya como vemos solucionó la pieza, vamos a verla correr, si notan la deformación mayor es en el exterior, por el torque que se le hace, y los esfuerzos máximos se encuentran en el borde interior, en la parte pegada a la barra superior. Ahí estarían los mayores esfuerzos y acá las deformaciones. Así que este sería el video de la sustentación lineal de elementos finitos. en donde se pudo analizar la estructura de una escalera en caracol, disculpe, y estos serían los valores máximos de esfuerzos y los valores mínimos y las zonas donde se pueden encontrar a través del tiempo. Como recuerdo, se le hizo un análisis a través del tiempo, como el tiempo de la variable pendiente, con las fuerzas que se le medían alrededor de la escalera. Gracias y hasta luego. ¡Gracias y hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!